Hola, bienvenidos al canal Marlen Tiplo Live, en esta ocasión saludándolos desde la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2022 y bueno, rodeado de bandas, música de banda como debe de ser aquí en la feria pero también quiero mostrarles que están los voladores de Papantla ya bajando del palo porque para quienes no saben, hay una tradición aquí en Papantla, Veracruz que se suben 4 o 5 personas a lo más alto de un... a veces dicen que ya acabaron de bajar y que de lo más alto de ese palo que ven ahí se bajan, tienen enredado en sus pies el lazo que los va bajando, bajando poco a poco hasta que llegan al piso ya los pude grabar lo último pero espero que lo disfruten y bueno, el entorno por aquí en la feria es de música, fiesta y mucho baile así que hasta el siguiente video de grabar las ciegas